La dirección de difusión cultural de la universidad dio a conocer el programa de actividades que desarrollarán durante el presente ciclo escolar. La licenciada Marta Celestino, reina directora del centro, señaló que serán cerca de 20 los cursos que se impartirán a las personas interesadas en su superación personal. Las disciplinas de otras son piano, solfeo, teatro, introducción a la danza, literatura, análisis de textos y otros. Los requisitos de ingresos son mínimos y podrá usted solicitarlos en la lista 475, domicilio de la Dirección de Difusión Cultural.